Creo que tenemos que aprender un poco más a creer en nosotras mismas, a seguir los instintos que uno tiene, no escuchar de más a las personas que no merecen ser escuchadas, saber a quién responderle, a quién inlograr. Creo que tenemos también que buscar modelos y buscar personas que los puedes compartir y también ser esas personas.